Bueno, mi nombre es Joe. Yo soy una de las cientos de miles de personas que es abusada sexualmente todos los años en los centros de detención en nuestro país. En 2008 me enviaron a prisión. No esperaba que me violaran. Pensé que sabía cómo protegerme. Me equivoqué. Nunca pensé que me fueran a violar. Nadie lo hace. Las violaciones fueron completamente destructivas, emocional, físicamente, en todo sentido. Lo informé. Sé que no todos se sienten lo suficientemente seguros como para informarlo. Pero después de múltiples gritos de ayuda, finalmente me dieron la ayuda que necesitaba. Fui uno de los que tuvo suerte. Estoy aquí para contarles que el abuso sexual le puede pasar a cualquiera, pero no tiene que pasar. Este video repasará información que puede ayudarlo y lo ayudará a permanecer seguro y le dirá cómo obtener ayuda si realmente la necesita. Sé que es raro y difícil hablar de este tema, pero lo que está a punto de escuchar es información importante sobre tus derechos. Así que, por favor, presten mucha atención. Hola, soy el Capitán John Johnson del Departamento de Correcciones y Rehabilitación del Condado de Miami-Dade. Y es un orgullo para mí ser parte de este proyecto del Centro de Recursos PREA. Y yo soy Boa Smith, un miembro del personal de Just Detention International, ex recluso y educador de pares de PREA. En este video, el Capitán Johnson y yo vamos a hablar sobre la seguridad y el derecho que tiene no sufrir abuso sexual. Está en la ley y también tiene sentido común. El abuso sexual es ilegal en cualquier lugar y también les ocurre a las personas encarceladas. La Ley de Eliminación de Violaciones en Prisión de 2003, o PREA, exigió normas nacionales para prevenir, detectar y responder al abuso sexual en prisión. Las normas nacionales finales de PREA que se emitieron en el año 2012 rigen para los lugares de reclusión, incluido el que se encuentra usted en este momento. Dentro de poco vamos a hablar más de PREA, pero primero permítame hablar de tres puntos clave que van a aparecer mucho durante este video. En primer lugar, la institución en la que está tiene tolerancia cero hacia el abuso o acoso sexual. Eso es recluso contra recluso o personal contra recluso. Esto significa que no se tolera ningún tipo de abuso o acoso sexual en ningún momento. En segundo lugar, cualquier persona que sea abusada sexualmente tiene derecho a informarlo en forma confidencial y segura, y este establecimiento ofrece muchas formas de hacer este informe. En tercer lugar, si es abusado, puede obtener ayuda del personal médico y de salud mental de la institución. También puede obtener ayuda de consejeros capacitados en crisis de violación que trabajan en la comunidad, sin costo para usted. Esta asistencia está disponible, ya sea que usted presente un informe o no. ¿Qué significa tolerancia cero? Vemos más sobre las definiciones más adelante en el video. Pero la tolerancia cero es más que solo una política escrita. Se trata de crear una cultura en la que el abuso sexual y el acoso sexual simplemente no se permiten. Significa que los reclusos y el personal entienden qué son el abuso y el acoso sexual y cómo detectarlos. Significa que los reclusos y el personal pueden informarlo de un modo seguro, que se hace responsables a los perpetradores y que las autoridades consideran seriamente cada caso de abuso y acoso sexual. En definitiva, el abuso y el acoso sexual no se toleran en esta institución. No importa que haya hecho usted, el abuso sexual y el acoso sexual no son parte de la condena. Las normas PRIA exigen que todas las instituciones tengan políticas y prácticas establecidas para mantener seguros a los reclusos y para que sea posible que ellos obtengan ayuda si han sido abusados o acosados sexualmente. Las instituciones deben tomar decisiones de vivienda para mantener seguros a los reclusos. Si usted es abusado sexualmente, puede obtener tratamiento médico y consejería gratuitos. Y recuerde, las normas cubren el abuso sexual de reclusos contra reclusos y del personal contra reclusos. Hasta ahora hemos usado muchos términos y frases como abuso sexual, acoso sexual, mala conducta sexual del personal, pero ¿qué significa todo esto y en qué se diferencian? Entonces, para ayudarme, aquí está Matthew, un ex recluso y educador de pares de PRIA. Constituye acoso sexual, los avances sexuales repetidos y no deseados, los pedidos de favores sexuales. Pueden ser comentarios, gestos o acciones, comentarios degradantes o irrespetuosos sobre las partes del cuerpo de alguien o su tamaño y lenguaje y gestos obscenos. Si otro recluso hace comentarios constantemente sobre cómo es la apariencia de su cuerpo, cuando se está desvistiendo o dando una ducha, eso puede ser considerado acoso sexual. El acoso sexual también incluye insultos o comentarios negativos sobre la orientación sexual de una persona o su identidad de género. Si un miembro del personal llama a una mujer transexual un mariquita o hace comentarios descorteses o sexuales sobre alguien que es homosexual o alguien que ellos creen que es homosexual, eso definitivamente se consideraría acoso sexual. Ahora pasemos al abuso sexual. El abuso sexual es toda actividad sexual no deseada o no acordada. Los reclusos nunca pueden acordar tener actividad sexual con el personal. El abuso sexual involucra la penetración de una persona por parte de otra sin consentimiento. Esto incluye penetración de cualquiera de las partes de su cuerpo por las partes del cuerpo u objetos de otras personas. Pero eso no es todo. El abuso sexual involucra tocar las partes privadas intencionalmente ya sea en forma directa o a través de la ropa, pero excluye el contacto incidental durante un altercado físico. Los abusadores pueden ser reclusos, personal, voluntarios o contratistas. Si su compañero de celda lo toca, mientras está durmiendo o muy sedado por cualquier tipo de medicamento, eso definitivamente sería abuso sexual. Los abusadores pueden engañar, coaccionar o presionar a alguien por medio de amenazas, de violencia u otros daños. Cuando un nuevo recluso llega a una institución, por lo general no tiene dinero para la cafetería o su dinero no los ha seguido desde una institución anterior, entonces otro recluso le ofrecerá darle dinero para la cafetería o incluso tabaco como favor. Pero, luego más adelante, va a exigir que le devuelvan el favor y sabiendo que no puede pagar con dinero, exigirá favores sexuales. Además, la ley establece que los reclusos no pueden en ninguna circunstancia prestar su consentimiento para realizar ninguna actividad sexual con un miembro del personal. Así que toda vez que un miembro del personal y un recluso participan de una actividad sexual, se considera abuso sexual. Es ilegal aunque un recluso piense que es una relación romántica. Cuando un oficial lo registra, si presiona su cuerpo contra usted o lo toca y hace comentarios sobre cómo se siente tu cuerpo, eso definitivamente sería mala conducta sexual del personal. Además, existe algo llamado boyerismo. El boyerismo ocurre cuando un miembro del personal invade su privacidad mirándolo cuando se ducha o va al baño, o se viste o desvistes cuando no es parte de sus tareas de trabajo. Y como los miembros del personal nunca deberían desistirse adelante suyo, siempre se considera mala conducta sexual del personal cuando un miembro del personal expone sus partes privadas. El término legal para aceptar actividad sexual es consentimiento. Si alguien no acepta o no puede aceptar porque está dormido, inconsciente, drogado, con miedo, o se siente amenazado, o realmente no entiende lo que está pasando, esa persona no ha prestado su consentimiento. Como los miembros del personal tienen autoridad sobre los reclusos, la actividad sexual entre un miembro del personal y un recluso nunca puede ser realmente consensuada y siempre es contraria a la ley. Sí, incluso cuando el recluso piense que está prestando su consentimiento. Si bien el sexo consensuado entre los reclusos no constituye abuso sexual y no está cubierto por las pautas de PRI, de todos modos va contra la política de la institución. Entonces, recuerde, el abuso ocurre cuando uno no está de acuerdo. La sección de definiciones de los estándares nacionales de PRI define el abuso sexual de un recluso por parte de otro recluso como contacto entre el pene y la vulva, o el pene y el ano, contacto entre la boca y el pene, o ano, penetración, tocar intencionalmente. El abuso sexual por parte de un miembro del personal contra un recluso se describe como contacto entre el pene y la vulva, o el pene y el ano, contacto entre la boca y cualquier parte del cuerpo con la intención de abusar, excitar o gratificar el deseo sexual, penetración, contacto con la intención de abusar, excitar o gratificar el deseo sexual, muestra de genitales, trasero o pechos en presencia de un recluso. Boyerismo, que es específico a la mala conducta del personal, es una invasión de la privacidad de un recluso por parte del personal por razones no relacionadas con tareas oficiales. El acoso sexual es avances sexuales repetidos y no deseados, pedidos de favores sexuales o comentarios verbales, gestos o acciones de una naturaleza sexual derogatorios ofensivos por parte de un recluso dirigidos a otro, y gestos o comentarios orales repetidos de una naturaleza sexual a un recluso por parte de un miembro del personal, contratista o voluntario, incluidas referencias degradantes a género, comentarios derogatorios o sugerencias sexuales sobre el cuerpo, o la ropa o lenguaje o gestos obscenos. Quiero aclarar algo. El abuso sexual nunca es culpa de la víctima. Punto. Pero es importante que hablemos sobre algunas cosas de sentido común que puede hacer para permanecer seguro. Permanezca alejado de los juegos de azar, de las drogas y del alcohol. Los artículos de contrabando y las actividades ilegales con frecuencia se pueden usar para establecer abuso sexual. Tenga cuidado cuando presta algo o toma algo prestado. Esto va tanto para el personal como para otros reclusos. Cuando un miembro del personal le hace favores o viola las normas por usted, eso debería ser una señal de alarma. Pero, ¿qué pasa si quiere informar un incidente de abuso sexual? Sé que informar el abuso sexual no es fácil y puede dar mucho miedo. Nadie quiere hablar de este tema. Puede sentirse avergonzado o apenado y eso puede hacer que sea difícil pedir ayuda. Puede tener miedo porque el abusador lo amenazó con lo que podría pasarle si cuenta lo que pasó. Y puede ser un gran tema que lo etiqueten de soplón. A muchas personas que han sido abusadas sexualmente les preocupa no saber qué pasará si lo informan y también pueden tener miedo de que nadie les crea. Después de pasar por algo tan traumático como el abuso sexual, es una reacción normal tratar de protegerse. Algunas de las formas en las que podría hacerlo es evitar personas o lugares, permanecer callado y aislarse. No podemos prometerles saber qué pasará exactamente si informa el abuso, pero podemos tratar de darle alguna idea. Como acaba de decir Christine, decidir si informar o no un abuso o acoso sexual no es una decisión fácil para nadie. Según las normas PRI-A, tiene derecho a informar el abuso y acoso sexual en forma confidencial por medio de muchos canales y sin la amenaza de represalias. También tiene derecho a recibir atención médica y de salud mental gratuita después de hacer un informe. Hablemos un poco más sobre hacer un informe. Cada vez que le cuentas a un miembro de personal, contratista o voluntario sobre un incidente de abuso o acoso sexual, se considera un informe formal. Según las normas de PRI-A, no hace falta que use el procedimiento formal de quejas para realizar un informe. Nuevamente, las normas exigen que usted pueda hacerlo de múltiples formas. Quizá también se sienta más cómodo si pide hablar con un miembro del personal médico o de salud mental y les pide ayuda para hacer un informe. Un miembro de la familia, amigo u otra persona fuera de la institución también puede hacer un informe por usted. Esto se llama informe de un tercero. Esta institución siempre tiene que tener información para usted que esté siempre disponible por medio de manuales para reclusos, pósters y otros materiales escritos. Recibirá más información después del video sobre cómo hacer un informe tanto dentro de la institución como fuera de ella. Cuando era investigador en una prisión estatal de California, mi trabajo consistía en tomar todos los informes de abuso sexual y acoso sexual seriamente. Lo mismo ocurre con el personal de la institución en la que usted está ubicado. Si lo informa, tiene derecho a conocer el resultado de la investigación. Si no desea dar un informe o dar el nombre del abusador, igualmente tiene el derecho de recibir tratamiento médico y de salud mental. Entonces, ¿cómo se obtiene atención médica y de salud mental después de que ha sido abusado sexualmente? Según las normas PRI, los reclusos tienen derecho a recibir atención médica de emergencia y consejería gratuitas. Los servicios médicos podrían incluir un examen médico forense para recolectar pruebas y para proporcionarle atención, tratamiento por cualquier lesión que pueda tener y medicamentos para evitar embarazos e infecciones transmitidas sexualmente, incluido el VIH. Los servicios de salud mental podrían incluir poder hablar en forma confidencial con un experto en crisis de violaciones de la comunidad, llegar a ver al personal de salud mental en su institución e información y derivaciones para ayuda de seguimiento, incluida ayuda de organizaciones ubicadas fuera de su institución. Nuevamente, esta atención se proporcionará a las víctimas sin costo. Y las instituciones deben asegurarse de que los reclusos puedan lograr una comunicación razonable con estos grupos del modo más confidencial posible. La atención médica y de salud mental están disponibles independientemente de si usted informa el abuso o no. Recuerde, cada incidente de abuso sexual se debe tomar seriamente y tiene derecho a informarlo en forma confidencial y segura y a obtener toda la ayuda que necesite. Hemos cubierto muchos temas, pero aquí presentamos algunas cosas claves para recordar. Esta institución y todas las instituciones deben tener tolerancia cero hacia el abuso sexual según las normas de PRIA. Y como hemos hablado, el personal y la administración de esta institución están comprometidos a asegurarse de que no hay abuso ni acoso sexual. Tiene derecho a informar el abuso sexual en forma confidencial, segura y a través de canales múltiples. Tiene derecho a recibir ayuda de profesionales médicos y de salud mental capacitados. La actividad sexual entre los miembros del personal y los reclusos nunca puede ser consensuada y siempre es contraria a la ley. Y sobre todo, tiene derecho a estar protegido del abuso sexual. Gracias por mirar este video. Ahora voy a dar la palabra a sus facilitadores para que pueda seguir hablando del tema y le den más información. Gracias por ver el video.